¿Qué tal, videovidentes? Bueno, estoy construyendo un circuito que básicamente es un puente de diodos es decir, es un rectificador de onda completa con capacitores pero tiene un plus si ven, he puesto dos capacitores exactamente iguales de 50 volt, 2200 microfaradios en serie y del puente de diodos sale ese cablecito que va entre los dos capacitores que están, vuelvo a repetir, en serie obviamente que el capacitor de la parte negativa del capacitor que está unida también al puente de diodos de donde sale la corriente negativa y el positivo, el positivo y de ahí a la salida esto no es otra cosa que un doblador de voltaje es un rectificador de onda completa y dobla el voltaje además obviamente que a la entrada estos que son estos cables podemos poner alterna por eso no tienen identificación de color porque da lo mismo como es alterna, cual sea cual es para entradas de 6, 9, 12, 12 volt es decir, trafos no es para poner a 220 pero si, por ejemplo yo quiero 12 volt y como dispongo de un trafo de 6 bueno, lo coloco aquí a la entrada y a la salida que son estas que están superiores voy a tener 12 volt aquí sí va a haber polaridad porque ya es continua continua porque esto es un rectificador de onda completa y además doblador de voltaje es bastante sencillo ahí tienen el circuito de todos modos hay muchas maneras de hacerlo hay muchos modelos y bueno, ahora lo estoy armando esto era una cajita de tarjetas de presentación la voy a aprovechar y ya tengo montado en la tapa la salida y ahora bueno acá dice dos orificios para la entrada de la alterna y acá entonces le pondré posiblemente una regleta o algo así como para poder unir el trafo que esté usando yo le digo eventualmente puede ser el de 6 pero también podría ser el de 12 porque daría 24 volts y como los capacitores que puse son de 50 volt no hay problema puedo doblar tranquilamente 12 volt también así que bueno espero que les sea de interés esto es entonces un rectificador de onda completa con doblador de voltaje tan sencillo como cuatro diodos y dos capacitores en serie ya le di los valores así que bueno eso es todo espero que les interese saludos nos vemos en el próximo próximo